Muy buenas a todos y a todas, volvemos con una serie de vídeos, en este caso para mostraros un nuevo módulo que tenemos en Seneca para todo lo relacionado con la gestión de tutorías con las familias de nuestro alumnado. Este módulo lo tendremos presente siempre desde el perfil profesorado y siempre que tengamos horario de atención a algún alumno como docente. Lo digo por los equipos directivos que probablemente tengan que entrar desde el perfil profesorado al menos ahora mismo. Bueno, el módulo lo tenemos dentro de la sección alumnado, alumnado y justo debajo de familias y tutores nos habrá aparecido este nuevo módulo llamado gestión de tutorías. Como vemos tiene dos apartados, uno para configurar, denominado ajustes de tutorías, y otro donde ya vamos a poder gestionar las distintas tutorías, denominado relación de tutorías. Lo primero que tendremos que hacer es ajustar cómo vamos a organizar esas tutorías. Así que nos vamos a ir al menú ajustes de tutorías. Si en nuestro horario tenemos un periodo de tutoría definido, un periodo de tutoría definido a padres y madres, nos va a aparecer aquí con este mensaje de información. Si no lo tuviéramos tendríamos que crearlo nuevo que luego vamos a ver cómo se hace. En principio, si ya lo tenemos en horario, su creación es mucho más fácil. Es decir, por defecto tenemos el periodo, tenemos el día de la semana y el horario, y nos dice si queremos grabarlo. Ese tramo, que en este caso dura una hora, podemos dividirlo o no. Si queremos dividirlo en tutorías de 30 minutos, 20 minutos, pues podemos hacerlo. Por ejemplo, vamos a dividirlo en tramos de 30 minutos, que al ser una hora, pues serán dos tramos. Le damos a añadir, nos aparecerá un mensaje de confirmación y automáticamente tenemos en el periodo las dos tutorías. Aquí ya la he dividido de 11 y media a 12 y de 12 a 12 y media. Luego vamos a ver la configuración que tenemos dentro de cada una de ellas. Si el horario no estuviera bien definido, el horario de tutoría, o quisiéramos definir horarios distintos para la tutoría, aquí tenemos la opción de añadir uno nuevo. Pero hay que avisar que ese botón nuevo va a añadir un nuevo periodo. Es decir, en este caso que tenemos desde el 1 de septiembre al 31 de agosto, ya tenemos todo el curso cogido, con lo cual no nos serviría. Esto serviría si este periodo fuese más corto, imaginaros que tenemos un horario en el primer trimestre y uno en el segundo. Pues del 1 de septiembre a navidades tendríamos un horario, y luego a partir de enero de 2025 tendríamos que añadir un nuevo horario. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener más horas, aparte de esta que aparece de 11 y media a 12 y media? Bueno, nos iríamos al periodo que ya nos ha cargado, le daríamos a detalle. Aquí nos aparecen los distintos tramos que en los que hemos dividido la tutoría, y la configuración del mismo, también la opción de borrarlo. Y también podemos añadir nuevos horarios, siempre dentro de esta fecha del 1 de septiembre al 31 de agosto. Vamos a darle a añadir, nos va a aparecer una ventana, vamos a indicar por ejemplo que también podemos los miércoles de 17.00 a 18.00. Y aquí que podemos hacer tramos de 20 minutos. Podemos configurar cómo se va a poder solicitar esta tutoría. Se puede solicitar que la tutoría sea presencial, que venga al centro la familia, o podemos solicitar que la tutoría sea online, y que desde el centro, la familia desde su casa pueda asistir de modo online a esa tutoría. Vamos a dejar por ejemplo este solo configurado como presencial. Y le vamos a añadir nuevo horario de tutoría. ¿Por qué? Bueno, pues automáticamente los miércoles en el horario que le he dicho, como le he dicho cada 20 minutos, me ha dividido entre tramos. ¿De acuerdo? Si quisiéramos borrar alguna, pues tenemos aquí la papelera, le damos a borrar, por ejemplo esta de última hora del miércoles, y si queremos, lo ha aceptado. Bueno, desde esta pantalla también podemos borrar todas las tutorías de este periodo. Borraríamos aquí las cuatro líneas, ¿vale? Y empezar de nuevo a configurarlas si nos hemos equivocado o en algún momento de año nos va a cambiar el horario. Borraríamos aquí las seis líneas, ¿vale? Gracias por ver el video